Muy buenas friqueros y friqueras, bienvenidos al canal, soy Ivanovic, aquí estamos en un nuevo gameplay, aquí estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a jugar al Mass Effect Legendary Edition, aquí estamos en una nueva parte más en la que vamos a jugar al primer videojuego remasterizado obviamente del juego original de Bioware del año 2006. Ya sé que ha pasado mucho tiempo desde el último vídeo, desde el último gameplay en el que jugamos a la misión principal de Feroz, en el que bueno íbamos a... a socorrer una llamada de emergencia a uno de una colonia humana, en la que parecía que estaba siendo atacada por los GED, pero al final descubrimos que había algo más. Bueno, si recordáis el último vídeo pues ya sabréis lo que pasó, si no os dejaré una tarjeta aquí arriba para que lo veáis. Y bueno, pues la razón por la que he tratado en subir este nuevo vídeo ha sido porque estoy pensando en meterme en el mundo del streaming y bueno, obviamente no va a ser algo que vaya a hacer próximamente, va a requerir algo de tiempo. En principio voy a seguir subiendo los gameplays aquí en YouTube y demás, pero luego claro, necesito un nuevo PC por ejemplo, porque el que tengo ahora pues no puedo aguantar juegos con altos requisitos gráficos, ¿no? Y principalmente esa es mi idea, ¿no? De intentar dejar los gameplays para los futuros streamings que haga, que ahora os diré en la plataforma y demás, aunque en anteriores vídeos ya a veces os he animado a que me sigáis en esa plataforma y demás, ¿no? Pero digamos que he estado intentando volver a reestructurar un poco el contenido, ¿no? Para aquí en YouTube centrarme sobre todo en lo que es el cine, las series y demás y luego en respecto a los gameplays pues irme a hacer streamings y demás para que también pueda yo interactuar con vosotros, ¿no? Para que creemos aquí una pequeña comunidad, ¿no? Y tal vez hasta que pueda conseguir, digamos, mejores recursos, ¿no? Para poder hacer streamings porque los que tengo ahora, como he dicho, pues no valen para tanto, ¿no? Así que en principio este juego, el Mass Effect Legendary Edition lo voy a terminar aquí, obviamente. Y bueno, si veo que tardo mucho en conseguir un nuevo PC y demás, pues obviamente seguiré con el objetivo de subir aquí los vídeos, ¿no? De jugar tanto a juegos que sean novedosos, ¿no? O sean juegos que no haya jugado, ¿no? Incluso como esto, ¿no? Como este juego que realmente viene de una franquicia en la que yo jugué en su momento. Como ya dije en el primer episodio. Y bueno, de todas formas, si acabo haciendo los streamings en la plataforma como tal, en la que voy a empezar, igualmente tendréis solamente los directos resubidos aquí o intentaré recortar los directos para convertirlos en vídeos, entre comillas, ¿no? Para que los que estéis aquí en YouTube los podáis ver también, ¿no? Al menos los gameplays. Así que bueno, espero que me apoyéis totalmente porque ahora estamos empezando. O al menos estoy empezando a entrar en este mundillo, ¿no? Y necesito todo el apoyo posible. Así que, por supuesto, la plataforma en la que voy a empezar a hacer streamings o en la que tengo planeado hacer streamings es Trovo, ¿no? Que ya os he comentado algo anteriormente, ¿no? Habéis tenido también en la descripción, en algunos vídeos, el enlace de mi cuenta, ¿no? Así que a partir de ahora también lo dejaré en la descripción para que me podáis seguir. Pero por supuesto no os olvidéis también de suscribiros aquí en YouTube y dejar vuestro like para seguir apoyando los vídeos, para seguir impulsándome con estos gameplays, que ya sabéis que siempre os lo agradezco. Así que nada, más o menos quería empezar con esta introducción antes de meternos el gameplay para también explicaros un poco lo que ha pasado, ¿no? La razón por la que he tardado tanto en subir el vídeo, ¿no? Y digamos mi nuevo plan, ¿no? Para... con... con el contenido como tal del canal, ¿no? Así que nada, sin más rollos, ya sabéis lo que hay que hacer, dejar vuestro like, suscribiros, tenéis abajo en la descripción el enlace de Trovo para que me podáis seguir ahí, para cuando empiece a hacer streamings, que por supuesto os lo avisaré por aquí en YouTube. Y obviamente suscribiros aquí al canal para lo que he dicho, ¿no? Para seguir apoyando el... el contenido como tal, ¿no? Y aunque vaya a centrarse únicamente en cine y series, cuando ya empiece a hacer streamings en Trovo, pero bueno, siempre hemos creado aquí un pequeño grupo, ¿no? De personas para... para hablar de todo, ¿no? Así que bueno, aquí siempre lo tendréis disponible, ahora que ya volver a arrancar con los vídeos, así que de verdad, muchísimas gracias, así que empezamos. Bueno, nada chicos y chicas, aquí estamos de vuelta ya por fin, que estamos en la Normandía, acabamos de terminar, como he dicho, la misión de Feroz, en la que nos cruzamos con la Zoriana, ¿no? Con los Gez, conocimos a la Colonia Humana, y bueno, básicamente creo que hicimos la misión entera, ¿no? La misión... o sea, en el último vídeo hicimos la... el vídeo entero fue de la misión, ¿no? Como tal. Así que, bueno, vamos a ver qué se nos desbloquea ahora. Obviamente pasaron cosas importantes, ¿no? Como que nos dieron el cifrador, ¿no? Para entender los datos que nos proporcionó la base proteana. Por supuesto, hemos reclutado a la... a la doctora Liara, Liara Tesoni, que es experta en, digamos, en la raza proteana, tecnología proteana sobre todo. Y... y ella también, pues, con sus conocimientos también nos puede ayudar, ¿no? Así que va a ser una especie importante en este aspecto. Así que, bueno, ahora, antes de nada, quiero mirar... y recordar un poco qué es lo que tenemos, ¿no? Qué cartas tenemos en la mesa. Tenemos varios puntos, ¿vale? Para mejorar a nuestros... bueno, en este caso solo puedo... aquí ahora puedo... suelo mejorar a Shepard, así que... vamos a ver... Venga, va. Aquí uno... Vale. Vale, vamos a mirar el diario... a ver qué... qué misiones teníamos. Estas son las 8 comunidades. Aquí tenemos la siguiente principal, que vas a tener que ir a Noveria. A ver qué se cuece allí, pero... eh... tengo pensado hacer alguna secundaria... y luego ya ir a por la principal. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Ajá. Voy a intentar... eh... bueno... no hacer alguna que sea muy larga, pero... para que tampoco salga demasiado el vídeo, ¿no? Porque ya con la misión principal... ya la misión... esa misión como tal va a durar bastante... a ver... Busca la comuna, ve al sistema Century del cúmulo Joaquineta e investiga la extraña comuna Biótica. Investiga la instalación. No, la crux está en el sitio de Vostok, en el cúmulo Mar Castaño. Ve allí y averigua lo que está pasando. Vale. Ve al sistema Matano. En el archivo se mencionaba algo del sistema Matano. En el cúmulo Mar Castaño. Parece un buen lugar para comenzar la investigación. Vale. Vale, antes de decidir la misión... Vale. De la ciudadela, supongo que será del consejo, ¿no? Voy a llevarlo en la comuna. Supongo que será de ellos. Hombre, creo... Ya tuvimos la conversación... O sea, tuvimos la última reunión justo después de cumplir la misión de Ferox, así que... Esa misión ya hemos hablado, será de otra cosa, lo que tendrán que decir. Esta particular unidad estaba grabando intel en Seren. Ojo. Todo te pinta de misión principal. Ah, yo creo que me acuerdo de cuál era esta misión. Ahora lo veréis, creo. ¿Qué les encontraron? No, el mensaje que nos recibimos fue un poco más que estéticante. El equipo de infiltración debe estar en una situación donde no pueden crear un interstellar comunicación correcto. Pero el mensaje fue sentado en un canal reservado por mission-crito comunicación. Lo que ellos estaban tratando de decirnos, sabíamos que era importante. Considerando tu interés en Seren, pensábamos que podíamos querer investigar esto. Find out what happened to our team. The signal originated from the planet Vermeer. Vermeer, vale, ahora sí que me acuerdo de esta misión. Esta va a ser bastante importante, así que... I'll look into it. The council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We only want you to be aware of all your options, including Vermeer. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised if we learn anything else. Vale, pues tenemos una entrada en el diario, que será la misión que nos acaban de dar ahora, de Vermeer. Y esto, vale, esto es seguir también la historia principal, ¿no? Este es el objetivo grande ahora mismo que tenemos, que es encontrar el conducto, que también lo está persiguiendo el villano del juego, que es Sharen. Pero claro, también hay que hacer la misión de Noveria. En este vídeo vamos a hacer la de Noveria. Es verdad que... No sé si se podría hacer la de Vermeer antes. Realmente creo que... Yo no lo sé, porque yo cuando jugué a los juegos originales, hice la misión de... Cumplí la misión de Feroz, luego la de Noveria, y luego llegaría la de Vermeer. Al menos yo lo hice en ese orden. No sé si se podría hacer la de Vermeer antes que la de Noveria. Pero bueno, yo voy a seguir mi orden. No sé si nada es hacer una secundaria. Y ahora voy a ir al mapa para ver dónde estamos ahora mismo, que no me acuerdo. Supongo que si no estamos en Feroz... Claro, estamos en Feroz, vale. Vamos al momento en qué galaxia estamos. Teseus. Vale. Vale, aquí ya... Este es el mapa general. Bueno, esta es la galaxia en sí, perdón. Lo de antes era un sistema. Aquí tenemos Noveria, que es al que vamos a ir. Y aquí está Vima y vale. Pues... A ver, como quiero hacer la secundaria, digo, estoy... Por vez hay alguna en la Ciudadela. Y... E ir para allá, hacer... No sé si... Se podrá... A ver, no sé qué misiones de la Ciudadela hay, pero... A ver, aquí tenemos una, que es la de... Escanear a los cuidadores, ¿no? Quedan cinco allí. A ver, tampoco voy a perder mucho tiempo en... En examinarlos a todos, ¿no? Bueno, voy a ver si hay otra. Aquí hay... Una más. Conrad Werner se ha puesto en contacto contigo. Parece un fan inofensivo. Bueno, vamos a poner esta. O sea, podemos... Podemos... Hacer esta perfectamente. Vale, estas cosas coleccionables... Se pueden hacer explorando los planetas en los que se pueden aterrizar, así que... En la Ciudadela no va a haber de esto. Vale. También podemos ir a la Luna. Bueno, está mal. Y aquí tenemos... Parece otra de la Ciudadela. Has recibido un mensaje bastante críptico de Nashana Dantius. Una embajadora Asari que está en la Ciudadela. Quiere que te reúnas con ella en persona. Pues ya tenemos ahí un par en la Ciudadela, así que... Vamos a hacer la del fan. Y la de... Esta, la diplomacia Asari. Así que nada. Vamos a ir para allá. Y ya de paso, si me encuentro con algún cuidador... Pues lo examino. A mí me tienta mucho ir a la misión de la Tierra. A la misión secundaria de la Tierra. O sea, de la Luna, mejor dicho. A ver cuándo tardamos en hacer estas. Pero si veo que tardo mucho... Me voy directamente a no ver y ya está. Empate. Joder, empate echado de menos. Jugadlo, macho. Jugadlo. Pues nada. Vamos a atarizar por fin. Hogar, dulce hogar. Entre comillas. Vale, pues antes de irnos, quería ver si podía hacer una ronda de... Digamos... Por la nave o para hablar con los compañeros de pelotón. Así que... Voy a ir visitando uno a uno. A estos miembros. Para ver si me pueden decir... Para ver si me dicen algo. Hay alguna conversación así interesante. A ver, Kaidan. ¿Qué me dices? ¿Qué es lo que necesitas, comandor? ¿Qué opinión sobre la última misión? Estoy feliz de que no hay tantos alienes como el Thorian. No creo que mi espalda podría hacerlo. Una de mis coisines tiene un agro-business. Esto creo que no lo hice en el video anterior. O sea, no creo que no hable con ellos, pero... Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Well, they know about the stonewalling you've had from the council. They deserve to know what we're up against. They're on your side. They're pissed about the resistance we're getting, especially from our side. I'll have a better handle on all of them when my head stops hurting. Another L2 flare up. Hmm. Anything I can do? No, comandor, it'll settle down. It's rough sometimes, but they spike higher than a lot of L3s. Except for you, of course. Besides, I fared a lot better than some after Kinetics was through. I haven't heard anything about Kinetics in a while. Yeah, they quietly disappeared. Broke up into a bunch of little corpse after they botched their training on Jump Zero. After first contact, Kinetics was set up to track Element Zero exposures and develop implants for humans. Once we had an embassy on the Citadel, Kinetics could bring in experts instead of taking it slow. Is there some reason we couldn't learn it on our own? They didn't know where to start. I mean, hell, it took a couple of years to even link Biotics and Izo. Forget trying to get the kids to move stuff. They had trouble just helping them not break their own limbs. And their choice of teachers didn't help much. The only experts would have to be aliens. Dead on. Turians, actually. That's why Kinetics kept it a secret. They were afraid of what people back home would think, asking the Turians for help when we just fought a war with them. The Asari would have been more acceptable than the Turians. Yes, but the company didn't go through the Citadel. It would have made Earth look weak. So they discreetly hired some Turian mercenaries. Por su cuenta, vamos. I'm sure Kinetics did what they thought was best. It wasn't best for us. They brought in an ex-military Turian named Commander Vernus. A real hard ass. He basically had a free pass to break us if it would turn out a decent biotic. Kind of spiral from there, Commander. Did he ever face charges for that? He got his, yeah. But like everything else that Jump Zero was under the table. The less said, the better. Anyway, this is ancient stuff. I walked in off a long time ago. I should get back to my duties, Commander. We're here to make history, not rehash it. A qué se refiria con lo que se haya nosomerecido. Que... Le retiraron del cargo. Murió directamente. We'll talk another time, Lieutenant. Commander. Tal vez nos lo cuenta en la próxima. Vale. Pues vamos con... Con Liara, que creo que está aquí. Con... Bueno, con la doctora Chakwas, tampoco se puede hablar mucho. A ver qué nos dice Liara. No sé si la he preguntado. Yo creo que sí, ¿no? La preguntamos sobre esto. Maybe we could pick up where we left off. You were telling me about your interest in the Protheans. Actually, I think I was talking about my interest in you. And making a fool of myself in the process. As I said, I am not used to dealing with people, especially humans. I did not really know much about your species when we first met Shepard. I found it hard to take humanity seriously. Hombre, muchas veces lo hacemos todo en el último segundo, así que... Uy, 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 está interesada en mí. O sea... Cuidado, ¿eh? Aquí ya empezamos con... Bueno, Liara en este caso es un poco... Antisocial, ¿no? O sea que... Obviamente le va a costar hablar de esto. Pero no tenemos el luxurio del tiempo. Y Asari puede vivir por un mil años. Nosotros somos幸os si nos hagan 150. Eso es verdad. A primera vez pensé que eso fue una maldición de tu especie. Después de gastar tiempo con tu y tu equipo, por ejemplo... Creo que puede ser una ventaja. Estos humanos son criaturas de acción. Pursues tus objetivos con una determinación casi indomitable. Es una traición admirable, pero también una intimidante. ¿Tienes miedo de nosotros? Sin embargo, el resto de galaxia ve la humanidad como algo de un maldición. Tú corregas a nadie en tu camino para obtener lo que quieres. Es para que las personas como tú cambiaran sus mentes, Shepard. ¡Ay, vamos! Estoy haciendo lo mejor que puedo, Liara. Hay razón por la que el Consejo elegió a ti para ser un espectro. Ellos vimos algo especial en ti. Lo mejor de lo que la humanidad tiene que ofrecer. Curiosidad. ¿O atracción? Las dos cosas. ¿Estás seguro de que estás interesado en mí? ¿O es mi visión de los protéanos? Admito. Tu conexión con los protéanos tenía algo que ver con mi interés inicial. Pero ha crecido más allá. Me intrigas, Shepard. Pero no estaba segura si era apropiado actuar en mis sentimientos. Pensaba que ya hubiera una relación entre ti y el presidente Williams. Poder aquí un triángulo amoroso. Pero eres un alien. Bueno, qué racista, ¿no? Este... Joder. Dios, qué radical. No, no, no. O sea, normalmente no voy a decir eso. Porecilla. Hombre, Ashley es mi... No sé, siempre les he shippeado, ¿no? A los dos. O sea, que eso es inevitable. Con Lyara también. En su momento creo que también sí que les shippeé mucho. También me gustaba mucho Lyara. Pero vaya, Ashley es Ashley. O sea, que... Me preocupo por Ashley. Mucho. Pensé así. Aún me siento como si también hubiera alguna atracción entre nosotros, Shepard. Oh, le puedo dejar en la friendzone a Lyara aquí. Uff. Aquí... Por esta parte de... De la relación que puedo tener con Lyara. O con Ashley. Esto va a ser importante porque si le digo que... Que tiene razón. Si le digo la respuesta amable. Estoy diciendo que también siento algo especial por Lyara. Obviamente, ¿no? Es decir, la más... Ruda. O sea, la respuesta más ruda. Así que aquí ya depende. O sea, yo es que quiero... A ver. Querría que estuvieran Shepard y Ashley, ¿no? Que es como lo quise yo en su momento. Así que, obviamente... Sintiéndolo mucho. Como quiero seguir más o menos el camino que... Que hice cuando jugué... Cuando jugué a los juegos originales como tal... Lo voy a dejar a Lyara como una amiga. Aparte de... Aunque la quiera... Aunque realmente, aunque la tenga cariño. Aunque me caiga muy bien. Y que la pobreza también se está abriendo y le cuesta mucho. Pero es que yo siempre he visto a Ashley con Shepard, la verdad. Y no es por el hecho de que ella sea una alien como ponía antes, ¿no? O sea, me parecía muy racista. Y no, porque ya... En el momento que lo jugué, pues lo hice así. Y aquí igual, ¿no? Así que, bueno. Oye, pero amigos, oye. Aquí, al menos de vuestro lealtad. Como amiga, como amistad. Y aparte que... También los acabamos de conocer realmente, ¿no? Con Ashley. Y con... Bueno, con Ashley también... También es otro caso que... Que verdad es que con ella parece que está un poquito más trabajado. Con Lyara viene demasiado pronto. A lo mejor. Bueno. Pero bueno, mi decisión está tomada, así que... Lyara... En la friendzone. Lo siento. No me interesa en ti en esa manera, Lyara. Esto es muy embarazante para mí, comandante. Por favor, vamos a hablar de algo más. Y ya se acaba la conversación ahí, hijo de macho. La ha cortado, ¿no? O sea, ya... Viendo que... Que no la veo... Como algo más que una amiga. Ya la ha cortado directamente. Pues yo pensé que me iba a dejar... De... De... Que sé... Eh... Decirla por... Porque solo la veo como una amiga, ¿no? A lo mejor más adelante lo dejan, ¿no? Pero bueno, la decisión ya está tomada, así que... No te pongas triste, Lyara. Si yo sabes que te quiero. Pero como amiga. A mí me gusta Ashley. Luego, es verdad que... Más adelante... Pasarán cosas, según yo recuerdo... Que ya veréis en los próximos juegos. Ahí... Ahí lo dejo. Os dejo ahí un poquito la intriga. Obviamente, yo voy a seguir contando con Lyara a tope. O sea, obviamente es... Nuestra amiga. Nuestra confidente. Pero me gusta... Esa de ahí. ¿Qué quieres, Shepard? A ver, Greggs. Amigo. Voy a preguntarte cositas personales. ¿Por qué te convirtiste un mercenario? Muchísimas razones. ¿Todo como? ¿Todo como? Yo necesitaba salir de nuestro sistema. Yo necesitaba comer. Yo necesitaba sobrevivir. ¿Por qué no quedarse y ayudarte a tu gente? Yo intenté ayudarte. Por eso me tuviera que ir. ¿Qué pasó? Yo me maté. Yo era el presidente de una pequeña tribe. Nosotros intentamos restaurar la orden después de la guerra. Pero las otras tribus estaban contra nosotros. Seguían a Gerard. Uno de los pocos lords guerrero que sobrevivió la guerra con los Turianos. Pero él era viejo. Y así eran sus ideas. Él quería continuar la guerra. Él quería que nos luchemos. Turianos. Salarianos. Cada uno. Quería guerra por todos lados. Vamos. ¿Qué querías? ¿Qué querías? Yo solo quería Gerard que se descanse. Para que se descanse de suerte. Yo quería que él que se descanse de suerte a las tribus. Pero él no podía entender cuánto las cosas cambiaron. Nosotros no teníamos los números para ir a la guerra. Incluso si lo teníamos, la Genophage aseguró que no podíamos recuperar nuestras números rápido. Justo, yo les dije a todos que olvidamos la guerra. Nosotros necesitábamos enfocarnos en la guerra. Al menos para una generación. Y por un tiempo, nos llevábamos a pasar. Algunas de las tribus empezaron a venir. Yo creo que el Señor de la guerra no apreció eso. No, él no. Él organizó un crush con las tribus. Un reunión en la tierra neutra. Él quería hablar. Un reunión en la guerra. Nos reunimos en los baños. En los graves de nuestros ancestros. Los muertos de nuestros muertos se quedaron abiertos para nos recordar de dónde nos vamos. De dónde todos nos vamos. Es como sagrado como cualquier lugar de Krogan puede ser. La violencia es prohibida. Parece que me parece una caja. Debería que se descanse de tanto. Lo hice, pero cuando tu padre te invita a un crush, bueno, hay algunas leyes que incluso nos mantuvimos sacredes. ¿Jarrod era tu padre? Era, hasta ese día. Hablamos, pero no llegamos a cualquier lugar. Cuando era claro que no lo hubiera acompañado, le dio el señal. Los hombres salieron de los graves de nuestros ancestros, como el Krogan no muerto. Los pocos que eran loyales a mí murieron rápidamente. Escapé con mi vida. Pero no antes de que me caí mi ropa profundo en el pecho de mi padre. Por eso me salí, y por eso nunca volveré. Me falta, digamos, la diferencia, o la razón, obviamente ha contado la razón por la que dejó... Joder, ¿cómo se llamaba? Su planeta, no me acuerdo ahora. La razón por la que dejó a su gente, a su planeta, ¿no? Y es porque mató a su padre, ¿no? Así que... Y entonces decidió hacerse mercenario, claro. No. No. Eh... No. 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 No sé cuál único equipo tiene mi nombre. Vale, yo creo que esta es una misión de confianza, no sé si se llama así, pero creo que es como una misión en la que te propone el juego para intentar mejorar de manera sustancial tu relación con tus compañeros de pelotón. Para que haya más química entre ellos, para que, no sé, la relación sea más fluida o al final se hagan compañeros de vida, ¿no? Realmente eso ya, claro, esas cosas las vas decidiendo tú entre las misiones. Es una misión secundaria, o sea, o podemos ponerla entre medias de una misión principal y una secundaria, ¿no? O sea, puede estar ahí entre medias. Y esta es la misión de Grex, la misión, digamos, de confianza, ¿no? Puedo llamarlo así, de Grex, ¿no? Que es la de recuperar su armadura familiar, digamos, ¿no? Así que, obviamente, vamos a activarla. Y a lo mejor me tienta a hacer esta ahora. O sea, en vez de hacer la de la Ciudadela, hago esta, esta misión de Grex y luego vamos a Noveria. Así que, al final vamos a hacer otro viaje, pero bueno. Eso está hecho, Grex, eso ni lo dudes. Pues nada. Vale, pues ya tenemos... nueva misión secundaria, entre comillas. A ver dónde tenemos que ir. Busca al Toriano que robó la armadura de la familia de Aurex. Se esconde en una base de algún lugar, en algún lugar del cúmulo Argos-Roh. Pues ya estoy por hacer esa misión y luego ir a Noveria directamente. O sea, teníamos que hacer, como tenía al principio, hacer las de la Ciudadela, como he dicho, pero ahora que ha salido esta, pues... Prefiero hacer esta, que es un poco más importante. Y hacer otras secundarias, pero fuera de cámaras, fuera del vídeo. Y luego ya, aquí en el mismo gameplay, pues... Después de hacer la de Grex, pues ir a hacer la principal de Noveria. Así que... Y si surge alguna más, o alguna misión de confianza más, pues ya la dejaremos para los próximos vídeos, ¿no? Así que bueno. Vamos a hablar con... Con nuestro crush, digamos, ¿no? ¡Oh, gracias! Sí, un poco. O sea, no sé si se ha avergonzado, pero un poco sí, ¿no? Vamos a preguntarle sobre su familia. ¿Qué es lo que se ha enseñado a la profesora de 3º clase? Él estaba muy orgulloso cuando me metí al presidente. Lo primero que hicimos fue saludar. ¿Qué es tu madre? No te mencioné a ella. Debería saber qué es la esposa de militares. Están fuertes porque tienen que ser. Pueden arruinar a los niños mientras el padre está en un 6-month. Ella tiene un profesor en geología planetaria. Ella y el padre querían ver nuevos mundos. Ella le dio a su carrera para arruinar a nosotros. ¿Tienes más que una abuela? Parece una gran familia. Sí, soy la más vieja, entonces Abby, entonces Lynn. Sara es la más joven. Ella todavía está en la escuela. Con cuatro chicas, el padre se dice que se siente más enumerado en la casa que en las manuevas. ¿Dónde creaste? Todo. Nos transferimos una mitad de dos veces antes de que terminé la escuela. Vas donde la comandad de personal te envía, ¿no? Creo que es por eso que estoy tan corta con mis hermanas. Tenemos que dejar a todos nuestros amigos cada dos o tres años. Y refugiarse en la familia, que es la que siempre te acompañaba, claro. Es verdad. Vale, seguimos. Después de ayudarte a los arruinar, ¿no? Todas las abuelas, ¿no? Todas las abuelas, ¿no? Es increíble. Las cosas estaban muy cansadas entre Sara y yo por un tiempo. Luego nos juntamos. Parece una historia. ¿Crees que compartas? Sara obtuvo un maravilloso que quería ir más rápido que ella, Mike. No creo que era un niño malo, solo... Un poquito. Un poquito. Un poquito agobiante nada más. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Sí. Yo estaba en cargo activo. Sara está graduando de la escuela este año. Esto fue solo un par de años atrás. Ellos estaban en Amaterasu. En la época, yo estaba asignado a Cernobuco. El mismo clútero, pero un montón de helwaios. Muy cerca de hablar regularmente, demasiado demasiado para volver a volver a una emergencia. No podía conseguir un plato rápido. Si él realmente le gustó, él no sería pesca. Sí. Claro. Si él no le preguntó todo, me preguntaría si pensaba que Sara era malo. Si es malo, si no. Si es malo, si es malo. Mike pensaba que ellos irían a una camada romántica en los bosques, porque él pensaba que era el tiempo pasado que ellos hicieron la actitud. Ella le llamó Mike a la primera vez en un árbol y salió. No tenía una patrita en ella. De acuerdo que mamá y papá nos aprendimos a un tipo de self-devención. Me llevó a la emergencia y me fué a la escuela por unos días. ¿Por qué no le preguntó la policía? Ella dijo que no iba a resolver el problema real. Y ella y Mike se convirtió en nombre de familia. Era una pequeña colonia. Yo dije que era ella la llamada, que deberíamos dejar que ella lo haga su forma. Mamá estaba bastante nervosa de eso. ¿Tienes que todas tus hermanas aprenden de la defensa? Lynn le practicó pistola, pero no le gustó. Ella está muy nervosa. Sara tomó Aikido. Abby decidió aprender la espada. Ella siempre era un poco extraña. Llega grandes tiendas, y las tiendas que tienes que pincerle a ella. Ellos hacen grandes cosas para ella. ¿Qué aprendiste? Una de los amigos de mi padre me enseñó marina mano a mano. ¿Qué aprendiste? Hmm. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Cuando ella acabó de dejar de despedir el dolor, y me llamó la ambulancia. Ella le decía a los paramedicos que cayó. Antes de que le tomó al hospital, Mike tocó el arco de la señora. Pensaba que iba a quedar en la tierra de nuevo. Pero, la agarró su cabeza, le gritó, me lo siento, y empezó a llorar. Y ella le agarró a ellos. Las mujeres de Williams son una compañía decisiva, comandante. Hacemos cosas cuando estamos listas. No antes, no después. Son... son mujeres fuertes, eh, eso sin duda. Tu hija es otra cosa. Pero no mencionaste a tu padre. ¿Está en desplazamiento? Mi papá siempre quería servir en el espacio. Pero él quería que nos tuviera un lugar real bajo nuestros pies. Él diría que el espacio es hermoso, pero no puede crear una familia allí. No puedo desplazarse de la viaja. Voy a beber la vida a las leyes. Todas las veces que he disfrutado mucho, he sufrido mucho. Ambos con los que me aman y solo. Siempre viajando con un corazón hielo, lo he visto y conocido. Las ciudades de hombres y maneras, climas, councils, gobiernos... Nunca pensé que escuchas tú recitando poesía. Justo porque puedo desplazarte entre los ojos a 100 metros, no significa que no puedo gustar las cosas sensibles. Solo no se desplazarte. Ulysses fue mi papá favorito. Cada vez que se envió, me grabó a leerlo. Él tenía dosas versiones cuando se retiró. Él todavía le gustó? Todavía lo esperaba. Lo leo a sufrido a su casa cada vez que voy a casa. Mi papá se llevó unos años atrás. Probablemente aún está viendo, así que se comporta. ¿Qué quieres decir de donde vamos a ir después de la muerte? Muerto, Skipper. Él está con Dios ahora. Eso no es un problema con ti, ¿no? Que creo en Dios. Uh, ya entramos en el tema de la aceptación religiosa, ¿no? Eh, a ver... Eh... Obviamente era decir que no hay problema. Obviamente... Al menos para mí no se puede juzgar a alguien por su religión, así que... Todo el mundo tiene el derecho de creer lo que quieren. Dice eso en la Cámara de Lion. Solo con palabras más fáciles. Me alegra de que eres abiertos. He conocido a un par de gente que realmente separece con la creencia. Porque yo trabajo en el espacio, no puedo creer en un poder más alto. ¡Gracias! Hola, ¿verdad? ¿Has mirado a la puerta de la puerta? ¿Cómo puedes mirar a la galaxia y no creer en algo? Me debería regresar a las tareas. No quiero tomar mucho tiempo. Bueno... A ver... Ah, ya depende de cómo lo mees tú. Depende de tu creencia. Así que... Ya son muy subjetivo. ¿Cuál es tu opinión sobre la última misión? Tienes que admirar a esos colonials. Es casi el peor lugar para una colonia que he visto. Según la opción, me quedaría la mierda de Dodge. Bueno, pues nada. Vamos a hablar después, Williams. Estoy esperando a eso, Skipper. Lo veis, con Ashley no es una relación que llegue tan pronto a un punto tan importante como es la opción de poder tener una relación seria con ella como pareja. Como la conversación que ha tenido antes con Lyara, que ha sido la segunda o tercera que han tenido entre ellos. Y ya han hablado sobre sentir algo fuerte, ¿no? O sea, sentir algo fuerte, ¿no? Pero no sé. Pero no sé, me gusta más este rollo que se vaya desarrollando poco a poco, ¿no? Que vayan contando cosas entre ellos, ¿no? De sus vivencias, de sus experiencias y demás. Para que se conozcan un poco más poco a poco. Y luego ya, en un punto culmen, pues... Que ya, gracias a estas conversaciones, pues que ya puedan sentir algo. Con Lyara ha sido bastante rápido. Por eso, de verdad que a lo mejor no... Prefería a la relación que tiene Skipper con Ashley, ¿no? Es un poco más... Lenta... Pero... Más segura... O... Con más confianza, digamos, ¿no? Bueno... Vamos a hablar con Garrus. Comandante. Buenas de verte. Has estado con CSAC un tiempo. ¿Has visto mucha acción? Bueno, no tanto como tú, pero... Sí, he visto algunas cosas interesantes. Yo creo que sí, ¿no? ¿Algo en particular que está bien? Yo recuerdo este genéticista Solerian que fui enviado a investigar. Esa caso fue un poco... ...disturbante. ¿Qué pasó? ¿Por qué investigasteisos? Yo estaba tratando de revisar el mercado blanco en la Citadel. La mayoría de ellos no. Nada que necesitaba. Pero durante el curso de mi investigación, he visto un aumento en el negocio de los cuerpos, los órganos, principalmente. Nosotros normalmente obtuvimos algunas de esas, pero no los números que yo estaba viendo. Nosotros no sabíamos si hubiera un nuevo laboratorio en el mercado blanco, o si hubiera algún tipo que agregaba órganos de los ciudadanos. ¿Has visto esto antes en la Citadel? Cada vez más, un laboratorio en el mercado blanco en el mercado blanco. Pero no son tan malos como los ciclos. Yo recuerdo un diplomado de L-Corp, que nos cogimos en mi primer año en el trabajo. Él estaba haciendo las personas y vendiendo sus órganos. Estaba quedando en un poco de panico. Pero este caso no fue tan claro. Acabamos que había más que suceder. Entonces, ¿cómo descubrimos lo que sucedió? No. No. ¿Testículos croganos? Ostras, ¿eh? ¿Cómo tienen que ser esos testículos? Joder. ¿Estás jodiendo, verdad? ¿Por qué alguien quiere testículos croganos? Algunos croganos creen que los transplantes de testículos pueden aumentar su virilidad, contraacta los efectos de la genofage. No funciona, pero eso no les deja de comprar. Pueden pagar más de 10.000 créditos cada vez. Eso es 40.000 para un full set. Lo más que un full cupop de estos en eBay, ¿eh? Joder, dios mil. El mercado negro es el eBay del Mass Effect. O sea... Directamente. ¿Qué hiciste con el genetista? He traído a algunos de sus empleados para la interrogación, para ver si puedo llegar a hablar. En el momento de entrevistando a uno de ellos, me encontré algo sin duda. ¿O es entrevistando...? No. Eso es lo mejor. Quizás, quizás no. De todas maneras, se pagó. Uno de mis detenidos empezó a morir profusamente durante la entrevista. Nos ofrecimos que lo apagáramos y se quedó frántico. Seguimos. He pedido un examen completo para saber lo que estaba pasando. Los médicos encontraron incisiones sobre su cuerpo. Algunos de ellos frescos. Eso fue un gran descanso. Esas personas no eran solo los empleados de Dr. Salion. Ellos eran test tubos. Se caminando, viviendo test tubos. Él crecía partes dentro de esas personas? Exactamente. Él clonó sus órganos dentro de sus propios. Luego los harviste y les vendó. La mayoría de las víctimas eran pobres. Él les pagó cada una pequeña cantidad de ventas, pero solo si los órganos eran buenos. A veces, Morgan no creía bien, así que lo dejaba en ellos. La mayoría de ellos eran un descanso. Pero solo en el interior, escondido. Así que nadie podía verlo. Espero que obtuviera lo que merecía. Esa es la parte peor. Nunca nos acercamos. No me digas. ¿Por qué? No me digas. ¿Por qué no? ¿Qué ocurrió? Él salió. Lleó su trabajo, grabó algunos de sus empleados, y headed para el barco de espacio. A la vez que me descubrí, su aeropuerto ya estaba quedando. Él asesinó a matar a sus hordes, si tratamos de detenerlo. Pero tú fuiste después de él, ¿no? Me detendido a Cidad de Defensa de Defensa de Defensa de Defensa de Atención. Pero la comodidad de C-Sec tomó el supo de mi. Ellos estaban preocupados por los motos, preocupados por los caras de ellas, preocupados por los soldados civiles, si el barco se estolo destruido el tan cerca del Cidad. Me dije a ellos que esos motos eran muertos en todas las cosas. Él al descargados los que robaron más órganos. Ellos no escondían. No queda el riesgo. Seleguen su aeropuerto y desampararlo. Eso es lo mejor. ¡Suscríbete! no better than he is. You're just a terrorist with a badge. Yeah. Maybe you're right. It doesn't make it any easier, but I see a point. Just wish I could have stopped him. That's all. Do you have any idea what happened to Dr. Saleon? I sent out feelers from time to time hoping to find something. I thought I'd found him a while back. He changed ships and changed his name to Dr. Hart. His idea of a joke, I guess. I told the military, but they weren't convinced it was him. I got the transponder frequency aquí creo que tenemos ya otra misión de confianza esta vez creo que de garros no vamos a aceptar i'll check out the coordinates when i get a chance i was hoping you'd say that but commander take me with you when you go if it's a leon i'm gonna be there when you find vale pues nada ya tenemos la misión de garros y la del rex bueno vamos a último hablar con tal y bueno no nos cuenta si nos quiere contar algo claro shepard i'm glad you're here good to see you smiling again so to speak i'm sleeping much better now i guess i'm getting used to how quiet your ship is i still think a lot about my pilgrimage though i know sterins are top priority but with all the worlds we go to i was hoping to find something to bring back to the frotilla we've still got a long way to go you'll find something to take back yes but it cannot just be some derelict ship my people can use for salvage it has to be more than that there's a lot expected of me what's so special about you it's my father he's the senior member of the admiralty board he's one of only five people who can overrule the decisions of the conclave for the good of the migrant fleet my father is responsible for the lives of seventeen million people our entire race is in his hands and i'm his only child so are you some kind of heir to the quarian throne or something no it doesn't work that way my father's position isn't hereditary i'll probably never serve on the admiralty board myself officially i'm just the same as any other citizen but it doesn't work that way in practice people have always treated me differently because of who my father is you must get all kinds of special privileges i probably had it easier than most growing up but it's not all good people like my father have enemies and they're not above using me to get to him it must be tough on you my people place a high value on family and ancestry there's an unspoken expectation that i'll live up to my father's example everyone's waiting for me to do something great on my pilgrimage something that will forever change our lives for the better if i don't it's like i failed and that reflects badly on both me and my father the work you're doing here is more important than anything any quarian has ever done before yes i know but you have to understand quarian culture we're a very insular society the events beyond the flotilla don't much matter to the average citizen our greatest dream is that one day we'll return to our home world and drive out again but even if we stop sarin that's not going to happen there's still millions of geth behind the veil until they're gone our exile will continue what would you need to bring back to make everyone happy something that would help us better understand the guess they've changed significantly since the exile they've continued to evolve we've done our best to study them but it's not easy they're very reclusive until recently they never went beyond the borders of the veil and all the geth we run into now are under sarin's control we'd need to find geth operating on their own independently but i don't want this to get in the way of our mission shepherd first we stop setting then i'll worry about my own problems what was your father like it wasn't easy growing up as the daughter of one of the admiralty even before he joined the board he was a prominent figure people looked to him for leadership he had to set an example and he expected the same of his daughter plus he was pretty strict a military man through and through he never allowed me to settle for anything less than excellence as a kid i sometimes felt like he was pushing me too hard but now i'm old enough to appreciate what he taught me the world doesn't owe us anything if we want something in life we have to earn it where was your mother mother was around but she always seemed to kind of blend into the background almost like she was overshadowed by my father he tends to do that to people she passed on about five years ago some airborne virus that swept through the fleet happens sometimes when the filters start to break down i think my father took it pretty hard after she was gone he became even more focused on his work i think that was his way of dealing with the grief sounds like a tough upbringing you don't resent your father at all like i said it wasn't easy my father's not the kind of person you bond with and he wasn't around all that much too busy people counted on him and he took his duty seriously even when he was around he always seemed a bit distant like his mind was always somewhere else come to think of it i can't ever remember seeing him smile not once it's like he was always weighed down by all that responsibility i mean i know he cares about me but he never really showed it not in the usual way i guess the best thing i can say about my father is that i respect him i want to talk about something else like what well the detail is the typical story of the character that has a father especially in this story always the father is the progenitor estricto so I can say it and I think this is the typical story of someone who is who has a tough childhood in which the father was much required and she with the time the time is true that she has been resenting but she can lose money and that can lead to a point in which to the end they will reconciliae and have a relationship less exigente less dura y bueno tal vez si nos pone la misión de confianza de Tali puede que sea la de ayudarla a llevarle el regalo de su peregrinaje puede ser obviamente todavía no nos la han ofrecido pero yo me imagino o creo recordar que si no eran, bueno a lo mejor no eran este juego, pero bueno yo ya me lo estoy imaginando por si acaso pasa, pero bueno también lo hemos conocido más sobre la posición que tiene ella dentro de la raza acuariana de la flota de la flotilla, mejor dicho y también ha hablado un poco de sus padres, sobre todo así que bueno ya la conocemos un poquito más vale, pues ahora volvamos al mando, al puente de mando y vamos a hacer la misión de Ruex la misión de confianza y joder, si no fuera por la misión principal haría la de Garrus pero esa creo que la voy a dejar para el siguiente vídeo haré secundarias fuera de cámaras para centrarnos más en las misiones más importantes y bueno, que digo en este vídeo va a ser así la misión de Ruex ahora y luego no vería así que bueno vamos a primero vamos a ver donde tenía que ir a Argos Rue ¿no? si al cúmulo Argos Rue o sea que vamos para allá como el Oxodus Artemis Tau vale vale tenemos todos a Fénix hay que ser aquí vale pues aquí estamos en el nuevo sistema estamos en Fénix a ver vale se puede utilizar aquí un Tau vale voy a ver los demás vale no se puede utilizar ahí hay desconocido a ver este de carbono vale cogemos los materiales vale 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 otro que se puede observar pues vamos a un Tau de gente que estar aquí o sea aquí tiene que tener la base porque ya no hay visto más sistemas no 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 vale vale pues vamos a ver el mapa estructura escondida anomalía no sé vamos aquí para la estructura vale esto ya tiene pinta de base esto ya es otra cosa o sea tiene que ser aquí encima hay enemigos ahí pues vale nos apunta vale vale en vez de la acción vale creo que no tengo que ponerme nada así puedo ponerme aquí a ver si puedo mejorar algo vale he mejorado a ellos pero vale vale pues seguimos yo creo que tiene que ser aquí pues nada entramos vale ya vemos el mapa que va a haber bastantes enemigos así que vale chicos estamos en el sitio correcto por fin vale tampoco veo que no va a ser un botón tampoco muy larga va a ser de matar y ya está y de coger la armadura así que fácil me toca costará un poquito los controles otra vez porque llevo ya varias semanas sin jugar así que bueno vale vale y ¡Vamos! A ver... quedan tres Solo queda uno, ¿está aquí abajo o está arriba? Está arriba. Vale, pues vamos para arriba mejor. A ver, cuidado que da vuelta. Aquí. Vale, pues ya está, ya hemos neutralizado a todos, o sea que vale, vamos a ir aquí a la puerta de este piso, tuvo que estar aquí o está aquí o está en la puerta de abajo. Aquí tenemos cositas. Vale, ya lo hemos cogido. No creo que mis ancestros hubieran tenido este pedazo de mierda, pero al menos lo tengo de vuelta. Estoy feliz de que pudiéramos ayudarte de la vuelta. Podría simplemente empezar a gustarte, Shepard. Creo que se toca la armadura de su abuelo. Su expresión es quizá reflexiva. Es difícil saber lo que piensa un Grogan. De repente sale del ensimismamiento y recoge sus armas con resolución. Hora de continuar. Misión cumplida. Perfecto. Pues nada, ya hemos completado la misión como tal, ya volvemos al Mako, al vehículo. Primero voy a inspeccionar el piso de abajo. Y ahora voy a mirar qué equipo nos han dado. A ver si puedo mejorar algo. Vale. Pues nada, vamos a... ¿No hay una puerta o sí? Vale. Vale, sí, sí. Aquí tenemos que dar algo. Botiquín. Perfecto. Tenemos seis. Bueno, tenemos el número de medigeles completo, creo. Vale, todavía no puedo. Vale, voy a ver si puedo poner algo más a ellos. Vale. Vale. Pues ya está. Ya hemos inspeccionado todo, creo yo. A ver si hay algo más por aquí. Algo... A lootear un poco. Vale. Por aquí nada. Vale, pues nada. Creo que no hay nada más que ver, así que ya salimos de aquí. En la base esta. Y nos vamos. Ya hemos completado la misión, así que ya... Vamos ya a la misión principal. Vamos a Noveria. A ver qué pasa. Porque ahí, en Noveria, creo que estaba la Matriarca Venecia. O sea, la mano derecha de Saren. Así que va a ser... Obviamente es muy importante. Así que... Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues estamos aquí de vuelta. No sé si me dejarán hablar con Rex. Voy a intentarlo. A ver si... Me dejan hablar con él sobre... La misión en sí. Si nos lo agradece otra vez o lo que sea. Y si no nos dice nada, pues... Lo dejamos y... Nos volvemos a subir. A ver... Si nos dice algo. Shepard. Entonces, preferirías ser un murk que ayudar a tu gente. Soy un luchador. Es lo que hago. Ah... Bueno, no... No está hablando de la armadura, pero bueno. ¿No estás todo preocupado de lo que va a suceder con el Krogan? ¿Qué diablos me quieres hacer sobre ello, Shepard? No, Shepard. Me cansado de poner mi mierda en la línea y no tener nada por ello. Entonces, solo te dejaste en tu gente? Me dejaste en la lucha contra una causa perdida. No soy un héroe, Shepard. La línea de la línea... El matamiento para los créditos simplifica cosas. ¿Te piensas de ayudar a tu gente? No intento. Pero hay muchos Krogan mercos en el lugar. Siempre estoy corriendo a ellos. La mitad de la hora estoy pagando a ellos. Pero eso es solo parte del trabajo. No tienes que elegir quiénes son tus enemigos. ¿Cuánto tiempo has sido un murk? Tengo mucho tiempo. Me tomé mi primer contrato justo después de dejar mi sistema de casa. Es buen trabajo, pero no te mató. Tengo la sensación de que disfrutas de tu trabajo. Sí. Tienes que verás la galaxia en alguien de los créditos. Tienes que verás. Tienes que verás. Tienes que verás la lucha... Lo grano real. Tienes que verás. Tienes que verás la verdad. Es fácil que verás el mismo lado. Sí. No me gusta hablar con alguien privado de mí. Bueno, como he dicho, no hemos hablado de su armadura ni de la misioneada, así que hemos hablado al final de por qué no, eh, por qué está tan cerrado a no ayudar a su raza. Parece que está cómodo trabajando en mercenario, así que bueno, no sé, voy a intentar hablar con los demás. Pues sí, sí puedo. Pues nada, hacemos otra ronda de conversaciones con los compañeros. Bueno, mira, un buen gesto. Bueno, parece una cosa extraña para celebrar. Eso fue hace 26 años. En nuestra familia, no es realmente una celebración, más como una obligación. No me diga que no sabes de mi familia. Mis compañeros siempre se encuentran. ¿No es en mis archivos o algo? No hay casi nada en tus archivos. Técnicas técnicas y la lista de asuntos malos. Hay una razón para las asuntos malos malos. Soy la hija de General Williams, la comandante de la garrison de Shang-Chi en la guerra. La única persona que se acercie a una raza alienígena. Hmm. Entiendo. Eso es por lo que te empiezas tan duro. Una Williams tiene que ser mejor que la mejor, si solo para evitar la desesperación. Eso es lo que mi padre me dijo la noche antes de retirar. Es un tipo especial de big-headed para ir a un trabajo donde tu familia se acercionó. Yo lo hice de alguna manera. No voy a dejar su nombre con Arnold y Quisling. Mi padre merece mejor que eso. ¿Qué pasó a tu padre después de la guerra? Él estaba desgraciado de la comandante mientras que Shang-Chi fue liberado. Ellos le llevaron a la tierra en irnos, pero nunca hubo una prueba. Ellos le demotaron y le dejaron detrás de una mesa. Él se retiró un año después y spenta el resto de su vida trabajando en construcción en la colonia. Algunas veces escuchamos acerca de los intentos de obtenerlo en algún modo oficial. No se pasa de él. Como me recuerdo, tu padre se quedó por un largo tiempo. Los Turianos arruinaron los órbitos en la primera ruta y ocuparon las grandes ciudades. Estaban en órbita, desplazando rocas en cualquier cosa que se movía. El padre disperse los truces. Pero cuando se iban a las ciudades para las almacenadas, los Turianos arruinaron un bloco para eliminar un equipo de fuego. Los civiles murieron, sus truces estaban enfermas y no podía contactar con la Comandante de la Comandante de Allianz. Así que se desgració el garrison. Si nos da la opción de ayudarla, puede ser que sea ya la misión de confianza de Ashley. Debería haber descubierto esto myself. No sé cómo puedo ayudarte, pero... Mira a quien soy, Shepard. ¿Tienes que me escuchar a pedir ayuda? No es que las cosas malas no suceden a mi. Si te quedas conmigo por mucho tiempo, tal vez te diré sobre algunas de ellas. Pero yo mismo dealo con ellas. No necesito una pierna para llorar, una nena para rescatarme, o un hombre para que me haga feliz. Esa es quien soy. Me gusta. Y mejor te gusta también. Así que, ¿tienes aún interesado en mí? ¿Tienes que todo? ¿Qué te dice de mí? Sí, claro. Todo el mundo viene con un bagaje, Ash. El truco es encontrar un set de combinación. Eso es horrible. Dime que tienes eso de una fortuna, Cookie. Pero, hey, una vez que nos salvamos la galaxia, tal vez la Allianz va a hacer su acto juntos. Empezar a actuar como un actual gobierno. La Allianz no es perfecta, pero se hace bien suficiente. Tengo que desagradar con ti ahí, Skipper. ¿Dar a los alienes la rueda de nuestro barco más avanzado? ¿Cowtowing al consul? Es verdad que desde el principio no ha estado muy de acuerdo con la llegada de otras razas, ¿no? A la Normandía. La Allianz debería ser capaz de estar en su propio lugar. No podemos. No, todavía. ¿Por qué no aprender de los racistas que han estado en los últimos 1,000 años? ¿Cómo puedes decir eso, debido a todo lo que hemos visto aquí? Ellos ya están actuar como Saren es nuestro problema. Ya están en la caja de los cerdos. Los racistas de la Comunicación siempre van a pensar en ellos primero. Es... Es... La naturaleza humanidad. Vamos a mandar el mensaje positivo. Porque yo en verdad sí que... Apoyo, digamos, la relación multicultural entre las razas, ¿no? Por así decirlo. O sea, que todas las razas se puedan unir, ¿no? Y que aprendan unas de otras. Es verdad que... Que para intentar tener importancia dentro de la galaxia, pues tienes que imponerte un poco, ¿no? Digamos, demostrar que puedes... Eh... Ser independiente, ¿no? O poder... Valerte por ti mismo. Pero es verdad que... Si las razas se van ayudando entre las unas a las otras, va a ser mucho mejor, ¿no? Al menos hay una buena relación. Así que yo apoyo realmente eso. Así que bueno, a ver qué dice. Dash, ¿no crees en Dios? Un infallible, all-knowing creator con un plan para el universo. ¿Crees que la diversidad de views en la galaxia no era una parte de eso? No sé lo que Dios intends, Shepard. No creo que los humanos tienen algún mandato divino, si eso es lo que quieres decir. No creo que somos superior. Los humanos son agresivos. Nos pensamos rápido, nos movemos rápido. Las guerras se empezaron porque de nuestra necesidad de progresar constante. El Consejo puede balancear eso. Eso... Huh. Creo que nunca pensé de eso así. No creo que sea un gran gráfico, quiero decir. No hace lo que sucedió a mi hermano ni mejor, pero... Lo que sucedió a tu hermano no debería haber pasado. Bueno... Al menos alguien sabe eso. Tú y él hubieran salido. Él era un viejo viejo. Tengo un sentimiento de que cosas se van a volver pronto. Pero no te preocupes, Shepard. Te protegeré. Bueno, eso me parece bien. Al menos ya... Hemos abierto un poco la mente de Ashley, ¿no? Al menos le estamos ayudando. Así que bueno, eso es positivo. Bueno, vamos a hablar con Garrus. Yo creo que hasta que no cumplamos la misión de Garrus no creo que podamos hablar mucho con él. Comandante, yo... ¿Qué puedo hacer para ti? A ver. ¿Es algo que te preocupes? Y lo haré. Y yo lo haré. Entiendo tu preocupación. Pero lo encontrarás. Solo asegúrate de que estás listo para ir cuando lo hacemos. Sí, señor. Estoy listo. ¿Puedo preguntarte algo, comandante? ¿Qué es? ¿Estás preocupado por que el Consejo pudiera proteger a Saren? Quiero decir, realmente estaban detrás de sus hielos antes. ¿Qué si lo encontremos, trajela a la Citadel y no se han hecho actuar? Me parecería muy raro, ¿no? Que hicieran eso. La verdad que Garrus no se fía de... Del Consejo, pero... A ver, Garrus. Bueno, quizás no deberíamos darles la oportunidad, comandante. En mi opinión, Saren es demasiado peligroso para ser mantenido vivo. Mucho podría suceder. Él podría escapar o el Consejo podría dejarlo. Si lo encontramos, cuando lo encontramos. A matarlo. Si Saren no escucha por la razón. Si se forza mi mano, yo lo mataré en un ritmo. Pero solo si es absolutamente necesario. ¿Pero qué es el punto de mantenerlo vivo? Solo le da la oportunidad de escapar o convincular al Consejo de escucharlo. ¿Y qué es el que los hombres? Pueden intentar liberarlo. Nosotros sabemos más sobre los planes de Saren que cualquier persona. Pero ¿qué realmente sabemos? Si solo matamos, perdemos la oportunidad de encontrarlo. Sí, veo tu punto. ¿Pero crees que hay más que saber, aparte del hecho de que es un lunatico raro? Quizás, quizás no. Pero no es una oportunidad que estoy dispuesto a tomar. Sí, señor. A ver, obviamente, sabemos que hay algo más grande que Saren, ¿no? La amenaza real. Digamos que la amenaza actual es Saren, pero hay otra más grande, ¿no? Que es la raza de los segadores. Así que... No sé si llegará el momento en el que podamos preguntar a Saren cuál es su plan o por qué hace estas cosas. O por qué hace su plan. Aunque ya no lo podemos imaginar, ¿no? Pero... Porque si está liado con los segadores, será para traerlos a la galaxia, ¿no? Y ayudarles a conquistar todo, ¿no? A ver qué pasa. A lot of people treat quarians like second-class citizens. They just want us to go back to our fleet and disappear. But you've treated me just like everyone else on your crew. Like an equal. That means a lot. And it says something about you. Whatever happens, I just want to say thank you for that. I'm going to miss you when you go back to your own people, Tally. Oh, quarianito. That won't happen for a while yet. I'll be right here anytime you need me. Tally creo que es la definición total de amiga. O sea, de... O sea, sí que podría haber alguna relación entre ellos dos. Y es algo que se puede explorar también. Pero esta conversación demuestra que Tally es súper real. Es un amor. O sea, es un amor de persona, un amor de ser. Y aquí, es que esto realmente da un... Da muestras de que... Justo lo que ha dicho, ¿no? De cuando... En el momento en que la de G-Table va a estar ahí. O sea, que va a ser... Ya tenemos una buena relación con ella. Me parece bastante maja, la verdad. O sea, Tally sí que me cae bastante bien también. Y también tampoco es una relación forzada como con Liara. La verdad que le tengo mucho ganido a Liara, pero justo es lo que me frena un poco, ¿no? De intentar algo con ella. Y obviamente yo prefiero Ashley, ¿no? Pero la relación que tiene ese par con Ashley y con Tally me gusta mucho. O sea, ya sea con Ashley con la intención de llegar a algo más que una amistad. Y con Tally creo que ella se va a quedar en eso, ¿no? La amistad fuerte, pero una buena amistad, que eso es lo que importa, ¿no? Sin llegar a más... Y aparte que si no está muy forzado, pues realmente me gusta también, ¿no? Si hubiera la posibilidad de elegir entre Ashley y Tally, pues también me tendría que pensar bastante más que con Liara, por ejemplo. Si lo de Liara hubiera llegado más tarde, con un poco más de desarrollo, pues me hubiera gustado más, ¿no? Pero a lo mejor era una ocasión especial, ¿no? Así que me ha gustado esta conversación con Tally, la verdad. Vale, pues como vemos que estamos pudiendo hablar o abrir nuevas conversaciones con todos los compañeros, vamos a ir con Kaidan y Liara. A ver si Liara nos tiene que decir algo interesante. Vamos primero con Kaidan. Vale, podemos ir hablando con Kaidan, así que bueno, a ver qué hice. Haber work will keep. ¿Algo en tu mente? Estoy solo buscando un año, que un informe no era el lugar correcto para decir lo que es ridículo. Parece que cada otra raza en la galaxia está en sus propios propios, no quieren ver lo que viene. Quiero creer que todo va a ser bien. Parece que la naturaleza humana para mí. Sí, creo que algunas cosas se llevan bien a través de las especies. Debería recordar eso después de haber con Furnas. Creo que se llevaría un grudge sobre la mierda que tomaste de Furnas. Antes de haber conocido a Furnas, me conocía mucho como cualquier otro cilindro. Aliens eran ricos, superiores, y intentaron decirnos lo que hacer. Quiero decir, solo ha sido 26 años desde el primer contacto, no es mucho tiempo para entender. Furnas fue Furnas que me hizo ver lo que los aliens son humanos. Están no diferentes o especiales. Están jerks y saints, como nosotros. A la vez que me dieron pagos, no quiero ni nada más. No veo que te corte muy fácilmente. ¿Qué finalmente hizo? ¡Suscríbete! ¡Bien hecho! 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 Vamos a ver con Liara, que es la única que queda... Supongo que nos tendrán algo que decir... ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Hablamos de hablar sobre ti. ¿Estás bien? No estoy dormido bien. Las visiones me guardan en la noche. Quiero que hay algo que pudiera hacer para ayudarte. Te necesitas estar en tu mejor, Commander. La crew se basa en ti por liderazgo. Es un desastre. Me puedo manejar la responsabilidad de la Command. Pero si no me detenco a Saren, toda la galaxia se despega. Disculpe, Commander. La última cosa que necesitas es una persona constantemente recuerda a lo que son las cosas grimas. ¿Hay algo más que le gustaría hablar? Bueno, ya vemos que no os podía hablar mucho con ella. Adiós, Commander. Pero bueno, al menos nos hemos abierto un poco, ¿no? En cuanto a las pesadillas y demás. Vale, creo que voy a cambiar un poco de planes porque veo que se va a estar alargando el vídeo bastante. Con esto de las conversaciones y demás. Así que lo que voy a hacer es hacer la misión de Garrus. La misión de confianza de Garrus. Y ya para el gameplay siguiente. O hacer directamente la misión principal de Noveria. O meter alguna secundaria. Así que sea un poco corta. Al principio. Y luego ya ir con Noveria. Pero que al final... La verdad que he bajado aquí. Sin querer. Porque al final lo que digo es que se me está haciendo más largo de lo normal. Y tampoco tenía planeado conversar tanto con los compañeros. Y claro, voy a esta nueva ronda y... Y digo, voy a aprovecharla. Así que lo que voy a hacer al final es eso. Irme a la misión de Garrus. Y dejar el vídeo. Y ya en el siguiente. Ya jugaríamos la misión de Noveria. ¿Vale? Así que vamos a ver... ¿Dónde están las coordenadas de Garrus? A ver. Vea el sistema Hercel. En el confín de Kepler. Vale. Bueno, vamos al confín de Kepler. Salimos de aquí. Confín de Kepler aquí. Hercel. Vale, pues ya estamos aquí. MSU FEDEL. Supongo que será aquí en esta nave, ¿no? O no sé qué es. El FEDEL es un transporte modular de diseño humano de clase Coulon. Además de la cubierta de carga normal, el casco tiene pegados varios módulos de investigación biológica. Registro. Proletario privado del Dr. R. Hart. Aquí sí, aquí es. Porque si recordáis, tal y como contó Garrus, el Dr. Malion se puso el apodo de... Bueno, el nombre falso del Dr. Hart, ¿no? Así en referencia a lo que estaba haciendo, ¿no? No sé. Venga, vamos a meter a liar ahora. Vale, pues voy a subir a Liana. Vale. Vale, solo damos un camino. Ya vemos enemigos adelante, así que... Ah, vale. Son... Más carones de estos. Vale, creo que ya no quedan más. Así que sigamos. Hay nada más que ver. Bueno, voy a ver si hay algo por aquí. Alguna caja o algo. Vale. Vale, no hay nada, así que nada. Pasamos a la puerta. Esa está cerrada. Y hay dos. Vamos a ir por aquí primero. Vale. Nada que ver aquí, ¿vale? Pues nada. Bueno, pues nada, vamos a encontrarnos con Malion. Aquí está. Ya, ya. Ya, ya. Te aseguro de que es él. Positivo. No hay escape de este momento, doctor. Estaba cultivando tus órganos primero, pero no tenemos el tiempo. A ver, no vamos a matarle ni nada, si sabe lo que ocurra lo que tiene que ocurrir, pero si nos da la opción no le vamos a matar, le vamos a capturar o lo que sea, pero matarle no. Tampoco creo que hay que llegar a eso. O no, pero lo capturamos y ya está. O sea, con nosotros no se nos va a escapar. Vale. Wow, hostia. Vale, vale, hay que matarlo. Había que matarlo, ¿no? No puedes predictar cómo actuarán, Geras, pero puedes controlar cómo respondes. En el final, eso es lo que realmente importa. Sí, no creo que nunca he conocido a alguien como tú, comandante. Bueno, supongo que estamos terminados aquí. Pues es que salía como enemigo, ¿no? Había que matarlo porque al final le había respondido en plan sarcástico, así que al final creo que la misión era esa, ¿no? Matarle y ya está. El doctor Shalion se había resistido y ya está. Había que neutralizarle, así que bueno. A ver, el equipo médico de Shalion está manchado con la sangre de muchas especies. Azul pálido, violeta, naranja y no poca de color rojo oscuro. Pero su trabajo ha terminado aquí. Es momento de volver a la Normandía. Bueno, pues ya está. A ver. Vale. Pues nada. Primero, antes de irnos, a ver si puedo mejorar algo de las armas. Vale, pues nada. Ya he hecho alguna modificación, sobre todo en Liara. Así que ya, ya hemos cumplido la misión de Garrus. Así que volvemos a la Normandía. Pues nada, chicos y chicas, ya he dejado el video aquí. Ya hemos completado las misiones de confianza de Grux y Garrus. Así que, bueno, antes de nada, ahora que lo pienso, voy a bajar a por Garrus. A ver si nos puede decir algo. A ver si él nos habla de su misión. Iba a despedirme, pero ahora que lo he pensado, ahora que hemos hecho la misión de Garrus, a lo mejor nos dice algo a él. Así que ya voy a aprovechar. Ya como voy a dejar la misión de Noveria para el siguiente video, pues aprovecho todo lo posible con los otros personajes. A ver Garrus. Comandante, bien de verte. Vale. No os tienes que decir nada, así que... Ya volvemos para arriba, al puente de mando. Y ya cuando lleguemos ahí lo dejo y me despido. Pues nada, ahora sí que sí. Ya viendo que Garrus no va a hablar con nosotros sobre la misión en sí, me despido aquí. Así que bueno, ya como he dicho hemos progresado un poquito, ¿no? Al final he querido dejar la misión de Noveria para el siguiente video, porque si no el video se va a largar muchísimo. Porque ya sabéis que estas misiones principales son muy muy largas. Y bueno, obviamente nos hemos enrollado en las conversaciones con nuestros compañeros. Para establecer una mejor relación con ellos y demás, ¿no? Y al final nos han salido las misiones de Gurax y Garrus, ¿no? De confianza para, digamos, para establecer al 100% la relación con ellos, ¿no? Para que tengan una relación que pueda servirnos para futuras misiones y demás, ¿no? Que tal vez teniendo esa confianza máxima, pues puedan aportar algo más también. Y luego habrá obviamente más conversaciones entre ellos, ¿no? Para irse conociendo más, supongo. Con cada misión importante que vayamos haciendo. Así que al final, como digo, el video se ha quedado así. Y ya lo gordo lo dejaremos ya para el siguiente. Así que ya a lo mejor al principio, como he dicho al principio del siguiente video, pues meter alguna misión secundaria antes de irme a la principal directamente. Para calentar, digamos, y ya irnos a lo gordo, ¿no? A esa misión. Así que bueno, ya os dejo por aquí. Ya sabéis, dejad un buen like si os ha gustado el video. Suscribiros si no lo estáis. Por supuesto, os leeré en la caja de comentarios cualquier cosa que digáis por ahí, obviamente. Y bueno, como he dicho al principio, pues también os dejaré en la descripción el enlace de mi cuenta de Trovo para que me podáis seguir. Y ya pues para cuando vayáis a hacer streamings, pues al menos ya habremos creado un grupo, sea grande o pequeño. Pero obviamente cuanto más apoyo y cuanta más gente me siga, pues eso siempre es motivación e impulso para empezar ya a meterme en ese mundillo. Y obviamente os lo agradeceré a todos. Así que ahí tenéis el enlace. Y también os dejaré los enlaces de mis cuentas sociales, de Twitter e Instagram para que me podáis seguir en las dos. El enlace del último vídeo, de la lista de reproducciones, del Mass Effect como tal y del último juego, del último gameplay que hice, que fue The Walking Dead, ¿no? The Telltale Definitive Series, ahí también os tenéis como siempre. Así que nada, ya estamos aquí otra vez de vuelta. Ya espero tener ya otra vez. Espero ya poder otra vez tener el mismo ritmo que antes, más o menos. A ver si también meto algún vídeo de noticias, de series y películas. Obviamente tendré que recabar bastante información, con bastantes artículos y demás, pero tampoco voy a irme al último vídeo de noticias como tal, digamos a tantos días atrás. Sino a centrarme más en lo que ha sido en la última semana, ¿no? Y explicando un poco la actualidad que hay con respecto a los distintos proyectos y demás, ¿no? Ya lo iréis viendo. Pero bueno, estar atentos a lo que sea. Para eso también tenéis que tener la campanita de notificación activada. Porque si no, YouTube nos notifica los vídeos, ¿no? En cuanto los publico. Así que os aconsejo tenerla activada por si acaso estar atentos de los vídeos si queréis entrar justo cuando los suba. Así que ya me despido. Gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en la próxima. Cuidaros. Hasta la próxima. Chau.